Ya pagará todo el mal que a mí me has hecho Porque es aquí donde se paga y no en el cielo Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto Porque por cierto, es aquí donde se paga Mira ya tú vendrás de rodillas a implorarme Que te perdone todo el mal que tú me has hecho Cuando te fuiste de mi lado sin pensarlo Y por el suelo así rodó tu juramento Yo no perdono que te perdone, mira Dios si quiere Porque de engaños como tú viven las mujeres Oye, yo no perdono que te perdone Dios si quiere Porque de engaños como tú viven las mujeres Ya pagará, oye todo el mal que a mí me has hecho Porque es aquí donde se paga y no en el cielo Ya tú tendrás tu merecido, yo te lo advierto Porque por cierto, es aquí donde se paga Aunque vengas de rodillas a implorarme tu perdón No tendré yo compasión por el mal que tú me hiciste Donde se paga, dejando tú solo y triste Donde se paga, a mi pobre corazón Donde se paga, y hoy vienes por tu perdón Donde se paga, explorando que te quieras Donde se paga, ella pa' ya bandolera Donde se paga, yo no te doy mi perdón Donde se paga, pararás en un rincón Donde se paga, tirada en la carretera Donde se paga, y hoy vienes por tu perdón Donde se paga, se paga, yo te conocí, óyelo bien Donde se paga, se paga, dentro del pango metida Donde se paga, se paga, hasta allí puse mi vida Donde se paga, se paga, solo por quererte a ti Donde se paga, se paga, tú te burlaste de mí Ya la paga, dejándome una liga amarida Ya la paga, esta palla bandolera Ya la paga, esta palla bandolera Ya la paga, ya la paga, ya la paga, tú la pagará Ya la paga, tú la pagará ¡Gracias por ver el video!